Música Como clavo en la pared estoy metido contigo Eso no lo puedes creer pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así sin tus besos ni cariño Si tú me dejaste a mí a mitad de mi camino Música Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Yo no puedo comprender No puedes tantos dolores Si sabes que tu querer es amor de mis amores Música He llegado hasta el pensar En mis noches de desvelo A mejor vida pasar Pero contigo en el cielo Música Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Música Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Música 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 Música